Bolivia recibirá a Colombia por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas y aquí estoy con el video de análisis previo para ver cuáles pueden llegar a ser las estrategias tanto de Oscar Villegas como Néstor Lorenzo para este enfrentamiento disputarse en el Estadio Municipal del Alto con entradas agotadas y mucha expectativa e ilusión por parte del pueblo boliviano que después de la doble fecha pasada ven un poquito más cerca la posibilidad de estar en el Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026 por el lado de Colombia una selección que es la única invicta en esta competencia hasta el momento son los vicecampeones de América y además creo que tienen no solamente a nivel físico las posibilidades de combatir los efectos de la altura sino también a nivel futbolístico tratar de neutralizar la estrategia de Oscar Villegas y poder llevarse algo de Villa Ingenio este próximo jueves vamos a la pizarra para ver cuáles podrían llegar a ser los equipos para este partido siempre aclarando que la idea es no atinar a los 22 simplemente evaluar qué es lo que puede llegar a pasar en la cancha y cuáles pueden llegar a ser las estrategias de los entrenadores siempre agradecidos por allí en la zona de comentarios ustedes hagan todas las aclaraciones que crean convenientes que aquel está lesionado que mira Pablo que aquel al final está suspendido o que se habla que va a jugar tal o cual en determinada posición yo por acá estoy haciendo algunas evaluaciones y algunos comentarios basados en los partidos anteriores por supuesto esa es la principal y también en algunos rasgos de las convocatorias en especial en la de Colombia que citó a dos futbolistas como Willardita y Deosa que juegan en el fútbol mexicano que están adaptados a la altura por vivir en ciudades con altitud y es algo que sin lugar a dudas le preocupa a Néstor Lorenzo si no no hubiese planteado una preparación para este partido en Cochabamba donde están instalados los colombianos en este momento y a donde ha ido llegando cada uno de los futbolistas para integrarse a los trabajos precompetitivos vale decir que dentro de las estrategias de mitigación de los efectos de la altura una de las posibilidades es ir unos días antes e ir aclimatándose a la altura o llegar el día del partido a la ciudad donde se va a jugar en este caso a el alto y bueno y estando en una en una altitud similar a la de Bogotá creo que Colombia no corre el riesgo de preparar esto en Bogotá para no tener un viaje cerca de la hora del partido la idea es instalarse en Cochabamba y subir un par de horas antes o un rato antes unas horas antes a el alto en un vuelo de menos de una hora seguramente entre Cochabamba y el estadio el aeropuerto internacional que también sirve a la ciudad de La Paz y de esa manera utilizar una de las tantas estrategias que hay para enfrentar los efectos de la altura que son reales, que son notorios y que Néstor Lorenzo lo está teniendo muy en cuenta Camilo Vargas que juega en el Atlas que es un equipo de Guadalajara pero también está acostumbrado a jugar en las ciudades de altura como por ejemplo Ciudad de México en la Liga Mexicana puede llegar a ser Álvaro Montero o Kevin Nier posible sustituto para Camilo Vargas la otra vuelta en la previa de Bolivia-Venezuela le decía Alan Baroja por jugar en ese estadio capaz que hasta es el arquidio titular y terminó atajando Romo los titulares habituales son los que se van a presentar en este partido con algunas diferencias Daniel Muñoz Dita John Lucumí y Johan Mojica en la línea final pongo a Willard Dita no está la convocatoria Carlos Cuesta y Willard Dita me parece que se puede meter por justamente esa adaptación física a los efectos de la altura que puede ayudar siempre tener dos o tres que se puedan adaptar mucho más rápido que los demás estos día a día y viendo minuto a minuto cuál es la evolución y cómo se ven afectados los futbolistas cosa totalmente individual y es muy difícil evaluarla en lo colectivo Lerma, Arias y Richard Ríos en la mitad de la cancha De Osa y Luis Díaz en las bandas no estará Santos Borré en esta convocatoria que es uno de los que aparece a veces por derecha por lo general otras veces es el propio John Arias el que aparece por ese lado y John Hader Durán que está de buenas en estos últimos tiempos con el Aston Villa y que creo que será la referencia en el ataque del equipo de Néstor Lorenzo por ahí les puse y les muestro en la pizarrita a Mateo Uribe que fue el primero en llegar a Cochabamba dentro de los seleccionados de Néstor Lorenzo y James Rodríguez creo que a James no lo va a arriesgar desde lo físico desde el vamos me parece que James puede llegar a ser una alternativa en el segundo tiempo en la selección Colombia que creo que la estrategia va a ser jugar en un bloque medio, medio, bajo y hacer evoluciones con pelota dominada y en determinados momentos el esfuerzo de Luisito Díaz o de Osa desnivelar en el uno contra uno para asistir a John Hader Durán eso como un primer análisis y variantes de la selección Colombia que se enfrentará a Guillermo Vizcarra en el arco Medina, Akin Suárez y José Sagredo creo que esa será la línea final elegida por Oscar Villegas en la mitad de la cancha donde tengo mis dudas y ahí me parece que Bolivia a diferencia del partido con Venezuela quizás ponga un mediocampo un poquito más combativo resigné a algunos jugadores en ataque primero para ganar la batalla de la mitad de la cancha y a partir de ahí poder consolidar el juego en ataque por eso Cuellar Robson Mateus y tal vez Gabriel Millamil aparezcan en la mitad de la cancha Adalí Terrazas o Lucas Chávez en posiciones distintas podrían aportar en lugar de Villamil de Ramiro Baca por izquierda Miguelito Terceros por derecha lo de Ramiro Baca volanteando por izquierda se me hace un poquito arriesgado pero tal vez Ramiro Baca pueda aparecer por aquí Terrazas dejar su lugar y Lucas Chávez aparecer un poquito más por izquierda como apareció en el partido con Venezuela donde la selección de Bolivia alternaba mucho entre los tres en el fondo y los cuatro en la flexibilidad que le dan tanto Suárez como Zagredo de poder jugar como lateral o como Zagero y lo mismo en las subidas de Diego Medina por allí alguna de las alternativas de la selección de Bolivia que completa el once con Carmelo Algarañás como me imagino este partido probablemente Bolivia con la iniciativa y como les decía Colombia ha plantado con un bloque medio medio bajo intentando tener sus líneas agrupadas con la posibilidad de John Ari haciendo ese comodín de un jugador que se despliega por toda la mitad de la cancha y que aporta desde todas las posiciones ya sea desde el extremo hasta carriles centrales incluso hasta puede aparecer como parte organizadora del equipo el futbolista de Fluminense Durán quizás por momentos aparezca un poquito aislado y mantener a De Osa cerca de Muñoz y a Luisito Díaz cerca de Mojica no solamente para consolidar la defensa sino también para agruparse a la hora de atacar y empezar a formar ciertas sociedades que de contra le puedan desde el dominio de la pelota generarle inconvenientes a la selección boliviana Colombia que cuando se cierra es un equipo muy duro que defiende muy bien y que te da muy pocas oportunidades de quebrar esa defensa si vos lográs traspasar a la defensa colombiana tenés un tiempo para activar ese ataque que define las cosas si te demoras en algún pase o en alguna en una pausa de más la selección colombiana te termina absorbiendo en defensa y te termina recuperando la pelota de una manera muy rápida por lo tanto la precisión en el pase buenos controles orientados y movimientos de desmarque serán muy importantes en esta selección boliviana que les decía para combatir este doble 5 de Lerma y Richard Ríos y la posibilidad de que se le sume John Arias quizás Villamil Mateus y Cuellar puedan llegar a disputar en ese triplete la mitad de la cancha y Ramiro Vaca con Miguel Terceros atacar entre líneas a los jugadores de la selección colombia dependiendo para el desborde de las subidas de los laterales teniendo en cuenta que Oscar Villegas prefiere futbolistas a pierna a perfil cambiado para atacar por las bandas a nivel de volantes está claro que los que van a abrir la cancha serán los laterales y es ahí donde quizás aparezca Suárez o aparezca Sagredo o haya oportunidad para que aparezca Luis Fernando Paz en la selección boliviana ya que Roberto Carlos Fernández no podrá hacer de la partida por acumulación de tarjetas amarillas si saco a Gabriel Villamil de la ecuación y pongo a Dalí Terrazas por ejemplo a Carmelo Argarañás va a aparecer mucho más de punta ocupando todo el frente de ataque y a Dalí Terrazas ser ese que instale otra vez entre líneas y lograr ese pase filtrado esa habilitación que deja Algarañás de macho con Camilo Vargas cuando digo de macho los uruguayos le decimos a eso a quedarse de frente mano a mano con el arquero rival Bolivia que tiene dentro de sus puntos fuertes las jugadas los tiros de media y larga distancia es un arma muy potente muy poderosa que tienen los equipos bolivianos en especial cuando juegan en el alto por cierto los siete partidos internacionales que se jugaron en el alto este año lo ganaron todos los equipos bolivianos Always Ready jugando por Libertadores y Copa Sudamericana algunos de esos partidos ganados con contundencia y por el lado de la selección boliviana el 4 a 0 ante Venezuela vale decir también que la selección Colombia en eliminatorias tiene un saldo positivo contra Bolivia jugando en La Paz ahora van a subir unos 500 metros en altura pero también es de esas selecciones que le ha molestado a Bolivia en cuanto a su estilo de juego y a los resultados que obtiene le decía sobre los tiros de media y larga distancia de la selección boliviana el desgaste que pueda provocar el movimiento de la pelota que muchas veces se hace de un lado a otro con la finalidad de ahogar y de cansar al rival y a partir de eso empezar a sacar ventajas en esa fracción de segundo extra que te da la posibilidad de estar más fresco y mejor físicamente y por el lado de Colombia la posesión de la pelota que se va a disputar mucho más que en otros partidos con la selección boliviana y el juego aéreo donde Colombia creo que es muy superior a Bolivia y deberá aprovechar cada oportunidad que tenga de poder poner una pelota en el área ya sea un centro en un tiro libre o un tiro de esquina o incluso sacar algún lateral largo para generar problemas al arco de Guillermo Vizcarra se me ocurre un partido parejo este que tendremos en el alto que se definirá por detalles yo no veo grandes goleadas como sucedió entre Bolivia y Venezuela sino que veo algo muchísimo más ajustado y que me parece que la localía va a hacer que Bolivia suba en su rendimiento que eso merme un poquito en la selección Colombia y se emparejen las fuerzas en este partido donde realmente tengo muchas expectativas de ver qué es lo que puede llegar a suceder entre estas dos selecciones este fue un breve análisis previo de lo que puede llegar a suceder en Villa en Genio yo ya les compartí mi opinión me encantaría saber la suya en la zona de comentarios además que le dejen el me gusta a este video háganle unos mimos unos masajes con el me gusta y por supuesto se agradece y mucho la suscripción al canal un abrazo grande y nos vemos en próximos videos chau 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 Gracias por ver el video.